Bueno, y justamente ayer escuchamos al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en la Sociedad Geográfica de Lima, donde fue condecorado hablar sobre la importancia de la geografía para los estudiantes y justamente para entender nuestro país. Y él mencionaba que la conocía muy bien la geografía peruana durante sus recorridos, tanto cuando fue niño con su padre y también durante las campañas electorales. Hemos invitado a Manuel Higuin, especialista en temas de educación y docente de la Escuela de Educación de la Universidad Ruiz de Montoya, para conversar un poco sobre estos temas. Y efectivamente, los chicos necesitan aprender memorísticamente, si los chicos necesitan entender el entorno y qué es lo que se debe hacer en este punto respecto a la geografía y otros cursos. Bienvenido. Un placer tenerlo acá. ¿Qué tal? Un contrario, un gusto para mí. ¿Qué ha pasado ahora con el tema de los cursos? Antes uno estudiaba Historia del Perú, Historia Universal, Geografía, y eran como que muy específicos. Los chicos, ¿cómo estudian ahora todos estos temas interesantes para entender la sociedad en la que viven y el mundo? Claro. Esa es la clave, ¿no? Comprender, digamos, nuestro país, comprendernos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos. Y ahí la geografía es un elemento sustancial. Es parte del espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos, donde construimos nuestro país, nuestra cultura. Y lejos de desaparecer los contenidos de la geografía, se hacen mucho más accesibles. Hoy día, con la tecnología, yo puedo experimentar en el aula inmediatamente toda referencia al espacio, al territorio. Y el territorio es una construcción geográfica, social, económica, política. Entonces, yo entiendo y avalo mucho la preocupación respecto al tema de la geografía, porque es fundamental. Nosotros tenemos que ver que lo que ha ocurrido es que ahora le ubicamos ese contenido en el marco de las competencias para actuar mejor. Nuestros chicos sí estudian geografía, pero dentro de un marco de competencias. Claro. La competencia que se denomina gestión responsable, gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Por qué estudiamos geografía? Como bien decía usted, no es un problema de competencia en el aula para ver quién se conoce o puede mencionar más rápidamente los ríos, sino el tema que tenemos hoy día, la crisis hídrica. Nos vamos a quedar sin agua. ¿Qué vamos a hacer para nuestros hijos en la sociedad peruana cuando el agua en la costa cada vez sea más cara y más escasa? Entonces, lo que estamos viendo es que es una competencia y hay estándares para el logro de esa competencia. ¿Y van avanzando de acuerdo a los grados? Exactamente. Y los estándares indican en geografía cómo se va avanzando a través de los ocho niveles, digamos, que tienen los estándares. En ese sentido, me parece justo la preocupación y muy oportuna, porque justamente acabamos de vivir una crisis que ha afectado sobre todo a la región norte del Perú. Ahora, ¿podríamos entonces dividir que la geografía sea práctica, como usted nos está precisando, a través de las competencias, pero también tener una geografía de cultura general para los chicos? Sí, yo no diría solamente práctica, sino también teórica, conceptual. ¿Por qué? Y ética. O sea, lo revaloramos nosotros como país tan diverso, ¿cómo no vamos a apreciar la comprensión y el conocimiento de cada uno de estos territorios? Sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Con una geografía tan rica. Exacto. Tan variada y con culturas tan variadas. Y la cultura de los pueblos tiene que ver con la geografía. Y con el crecimiento económico, ¿no? 3.000 metros no es lo mismo que 100 metros del nivel del mar. Y está vinculado a la alimentación y a los modos de vida. Todo, todo. Y las enfermedades. Por eso tenemos que hay una tradición en el Perú de estudios de medicina de altura. Exacto. Bueno, todo eso es fundamental. O hay música de altura también, ¿no? Los Alpes del Himalaya. Exacto. Acá vinieron hace poco un grupo de cultores de arte de las alturas. Entonces, lo que necesitamos es que los chicos justamente conozcan la geografía en función de la producción cultural, de la salud, de la economía, del desarrollo agrícola y de otros. Y también entendiendo de dónde partes. Es decir, yo soy de la selva, yo soy de la costa, yo soy de la sierra. Comprender para cuidar este futuro también del espacio que tenemos. Esos son los ecosistemas. Si nosotros no los cuidamos y los estamos depredando. O sea, nuestro problema no es un estudio de la geografía puramente informativo. Estamos depredando los recursos, los ecosistemas. Y hemos visto el caso muy claramente, lo hemos sufrido, hasta en Lima. Para los amigos que nos escuchan en todo el país, hemos tenido que estar correteando el agua en algunos barrios. Entonces, creo que hay que sacar la elección. Estamos como pueblo sacando la elección de lo que ha significado el niño costero. Yo creo que esa es una gran pregunta educativa. Porque no basta que las élites, las autoridades digan, vamos a hacerlo de otra manera. Si no hay una cultura popular que dice, no. Eso no se puede hacer ahí. Y lo vemos todo el día. Hace poco nosotros nos estábamos presentando sobre un problema de un aniego, porque habían tirado basura y habían construido, y entonces el canal de regadío lo habían achicado. También ese respeto a la naturaleza, a esta geografía que tenemos para vivir mejor. Yo justo quería compartir con usted, porque hace algún momento aquí con nuestro equipo de producción, habíamos visto a través de las redes sociales un comentario que hacía Virgilio Acuña respecto de enseñar la geografía. Y él decía, bueno, en lugar de geografía hay que enseñar Google Maps. Y acá, no sé si lo podemos ver, dice, disculpe, presidente, no es geografía. El momento nos exige enseñar Google Maps. Y bueno, hace una referencia a varios periodistas. Pero habría que decir que la geografía es una disciplina, mientras que el Google Maps es una herramienta, ¿no? Es un instrumento de conocimiento fabuloso. Yo no lo domino porque no estoy en el campo de la geografía y no tengo tanta necesidad de usarlo. Pero hemos visto nosotros ya, hasta los que no somos expertos en geografía, que si necesitamos nosotros ubicar un espacio determinado del Perú, pedimos con Google y tenemos acceso directamente a ese espacio del territorio. Y podemos acceder directamente a procesos vivos y a procesos de museos de manera fabulosa. Bueno, y ahí ahora sí, luego el señor Acuña pone, es una pena que la gente no entienda la importancia de Google Maps. Ahí está la geografía de todo el planeta. Claro, y es una herramienta donde uno puede ubicarse, pero estamos hablando de la geografía como una disciplina y además un estudio que tiene que ver con otras áreas del hombre, de la sociedad, de este crecimiento. La interrelación humana es inherente a la vida. Lo que hacemos con la disciplina es fracturar para poder profundizar un conocimiento. Pero luego tenemos que tener una visión integradora. El currículum busca esa visión integradora. Por eso es que hoy día tenemos un desafío fundamental para los maestros, trabajar el currículum de la educación básica. Ya no es tanto paporreta, sino entender para poder explicar. Y de modo que si yo estoy hablando del pastor Uri, puedo ahí practicar matemáticas a partir del proceso del 40 hasta ahora y uso estos instrumentos para ver diversas etapas del deshielo, estoy explicándole a los chicos que no pueden dejar en su casa el baño abierto para peinarse, que tienen que cerrar y después se peinan o interrumpen para otras actividades. Consecuentemente estoy educando éticamente en la responsabilidad del bien común. Ahora, sería interesante de repente que más adelante se promuevan ferias donde la geografía sea el tema principal y se vaya trabajando a través de maquetas que lo hacen en los colegios como para reactivar un poco más ese interés. Claro, nosotros tuvimos ahora en el patio de la universidad una exposición del grupo de segundo de educación, que si no era beca de vocación de maestro, donde expusieron justamente temas como ese, el pueblo de migración. La gente de dónde migra? Viene de la sierra a buscar una mejor educación, mejor trabajo en las ciudades. A veces ya no tanto en la costa, ahora se van a las ciudades de la propia sierra. Entonces la migración ha ido cambiando, ahí está la matemática. Bueno, entonces aclaramos un concepto y es que si se enseña geografía en los colegios, la iniciativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski es darle más fuerza para entender este país que tenemos. Y lo importante que él ha dicho, a él le gusta. Claro. Él dice, yo desde chiquito viajaba con mi papá porque su papá era médico. Claro, y hacía la broma, me dicen que a veces voy a llegar en una hora a un sitio y digo, no, la geografía del Perú no lo permite. Nosotros gozamos viajando y eso tiene que aprenderse en el colegio, de los chicos y los padres tenemos responsabilidad en eso porque eso nos da un gusto de respeto a nuestra diversidad. Bueno, entonces vamos a fortalecer y también en casa, ¿no? Porque le dejamos todo como que al colegio. Yo creo que los padres con lo que usted está proponiendo de los viajes es una manera muy lúdica de aprender y entender estas diferencias que tenemos como país. Y yo no voy a pelearme con el teléfono celular porque si salgo con los chicos de paseo los chicos se olvidan del teléfono celular y se ponen a jugar pelota con sus papás y sus padres junto al río. Pero de repente sí podríamos hipotizar lo que el señor Acuña dice y enseñarles con la herramienta. Indispensable. Pero también el tema en el lugar. Indispensable. La tecnología avanza tanto que hoy día en mi auto yo puedo pedir una dirección en San Juan de Lurigancho y me van indicando. Me van indicando donde está la avenida. Entonces la ciudad se vuelve más amable. Pero ¿qué nos interesa? Ese mejor ambiente de vida en la ciudad nuestra que está hostil desde el punto de vista geográfico para los que vivimos dentro de la ciudad por el tráfico. Nos están preguntando también a través de las redes sociales ¿qué pasa con el curso de Historia del Perú y con la Historia Universal? Justamente ahora que vivimos un mundo tan globalizado muchos jóvenes a pesar que tienen la información en la tecnología no la comprenden. Y por otro lado, ¿cómo recordamos lo que hemos vivido en el pasado? ¿Entendemos este presente y nos proyectamos al futuro si no sabemos la historia de nuestro propio país? ¿Cómo se estábamos también este tema en la currícula? Lo que ocurre es que es igualito que en el caso anterior que nos plantea que el conocer la historia tiene que ver con una comprensión del proceso y no con una paporreta de competencia, digamos. Demos un ejemplo práctico de los chicos en un salón ¿cómo lo van estudiando el tema? Bueno, hoy día el tema, ustedes lo han pasado y yo estuve allí en el museo por casualidad en otra reunión, en el Museo de la Nación es el tema del liderazgo de la mujer el tema de la señora del cabo La señora del cabo, que hemos podido ver en el rostro La tecnología maravillosa ha reconstruido casi casi como ella era seguramente algún matiz tiene que haber porque no hay manera pero lo que sí nos muestra es que efectivamente en la sociedad tenemos que compartir y la historia nos muestra liderazgos de varones y liderazgos de mujeres y felizmente hemos encontrado una importante lideresa una autoridad en nuestro propio país y en consecuencia eso refuerza una actitud de respeto al liderazgo propio de las mujeres y muchas veces ocurre que las jerarquías son muy de varones pero los que trabajan son mayoritariamente mujeres todavía en educación, en algunas partes las mujeres son, la mayoría de las docentes pero la autoridad somos los varones Entonces, ¿qué aprende el chico? Esta manera distinta que tienen ahora de aprender ¿Qué aprende el chico? A mí me mandan las profesoras pero a las profesoras lo mandan los hombres eso es lo que justamente es cosas como esta visita al museo que es altamente recomendable además usted lo ha pasado a nivel nacional nos está mostrando de esa pluralidad en una sociedad no todas las sociedades han sido iguales Manuel, pero es muy difícil para nosotros los padres y usted me lo dirá a veces enfrentarnos a esta nueva propuesta educativa porque uno le dice a su hijo a ver, háblame de la cultura para acá háblame de la cultura este chico no sabe nada a ver, ¿no? dime quién fue el presidente y es difícil o sea, ¿cómo hacemos también los padres para engancharnos con este nuevo modo que tienen los niños de aprender? Yo lo que hago para empezar por burro por delante es que en mi clase yo les pregunto cosas a ellos y ellos me buscan en la máquina inmediatamente el presidente el 47 fue entonces como yo no me acuerdo entonces ya están los moscas que son más moscas que yo ya me dicen nada, el presidente fue tal o sea, yo lo que los padres tenemos que y los abuelos tenemos que entender que hoy día la disposición de información es enorme no todo está en internet pero lo que necesitamos trabajar es justamente la interpretación de esa información que nos abruma como decodificar yo me meto a la computadora y me puedo perder horas ahí viendo información pero ¿de qué me va a servir si no la estoy procesando? si no la estoy sintetizando? si no estoy analizándola y no estoy conversando entonces lo que tenemos que hacer los padres es conversar conversar ¿no? conversar y ¿qué fue el presidente Bustamante? ¿qué interesa? ¿y qué hizo? ¿y qué hizo? ¿por qué somos lo que somos ahora? por la corte porque si no hubiéramos tenido Bustamantes que luchaban por la democracia hoy día estaríamos en otro régimen dictatorial y tenemos ya cuatro gobiernos sucesivos de democracia entonces hay que vivir ahora y decirle oiga pero ustedes han escuchado hablar del quipeño Bustamante que fue embajador en Bolivia fue presidente así entonces la valorización de nuestra propia historia es obligación inevitable ya no hay manera de aprender competencias y contenido exacto entonces puede eso es absurdo es como decir usted va a aprender a nadar en la pizarra ¿no? usted tiene que ir a la piscina vaya a la piscina es igualito bueno le agradecemos a Manuel y Guiñiz a que se dicen temas de educación y docente de la escuela de educación de la universidad Ruiz de Montoya nos ha aclarado el panorama un placer haber conversado con usted y aprovecho para saludar a las maestras y maestros del Perú que sobre todo los que están en las zonas rurales exacto que nos están viendo que están cumpliendo un rol muy importante y que tienen que ser apoyados bueno le agradecemos mucho ya lo saben entonces vamos a reforzar también desde casa la geografía la historia y entender que los niños nuestros jóvenes necesitan comprender cómo es toda esta sociedad de manera integral hacemos una pausa regresamos con más información como siempre importante en el 7.3 Noticias Volvos que nos acompañe y nos vemos en el 7.3 Noticias Volvos y nos vemos en el 7.3 Noticias Volvos